Puso en riesgo la continuidad de uno de sus amigos y aliados. Martín Kuh es uno de los jugadores de Gran Hermano que tiene muy en claro su objetivo, llegar a la final y ganar la competencia. Estratega, astuto y pícaro, el chino hizo una jugada maestra en la que puso en riesgo la continuidad en la casa de Nicolás, uno de sus amigos y aliados. Estamos con sorpresa porque no esperábamos este orden, pero bueno. Realmente esperaba que Nico saliera primero de la placa de nominación, expresó Darío. Es raro. Porque a mí me dicen que salgo primero y después pasan cosas que no. Aumentan todo. Es raro cuando empezamos a hacer pronósticos de lo que pasa acá adentro, dijo Nicolás basándose en la decisión de Martín. La realidad es que hubo falta de comunicación acá, con compañeros, pero nada que no se pueda solucionar, manifestó Grossman al ser consultado por Santiago del Moro, el conductor del programa, sobre si le generó sorpresa estar nominado considerando que es uno de los jugadores que no suele correr el riesgo de irse de la casa. Estás arrepentido, Martín, le consultó el presentador del exitoso ciclo ACU, quien hizo que Nicolás quede nominado, tras tener la posibilidad de Salvador en su condición de líder semanal y no hacerlo, generando que su amigo vaya a placa. Puede ser, sí, dijo Martín bajando la cabeza. Pero minutos después, su respuesta fue otra. Quien baja de placa, quien sigue en competencia por decisión del público es, Nicolás, anunció Santiago. Inmediatamente, Martín se acercó a Nicolás y se abrazaron con fuerza, tras lo que el chino dijo tres veces no me arrepentí, no me arrepentí, no me arrepentí. Por las dudas de que no hubiese quedado claro, Martín reforzó su comentario dos veces más, Sandy, no me arrepentí, no me arrepentí. Estaba todo planeado, le dijo a Del Moro. Y el conductor le respondió ok, ok, dejándole en claro que se lo había escuchado y entendido el concepto. Gracias. 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 Gracias.